Bueno, voy a liar con la patata, mira, esto es la patata, esto es la chachicha, aquí escuchando la música los gitanos para mi primo, que son más gitanos que el canastero, ¿sabes? Y nada, y a ver si quiero con ella de un día y que me enseñe a gustar el video con los camillos, como la gente lo hace, a ver, voy a hacer la caseta que queda poco, porque eso no tiene más esto, y voy a empezar a ponerlo ya. La chachicha ya está hecha, ahora la patata, a ver, y nada, y ya cuando ya está a tu gusto ya pongo la candela, ¿sabes? Ya está ahora mismo para acá, la chachicha ya está para acá, lleva su vinito, lleva su ajito, lleva la cebolla, avequen, sal, que la patata no lleva nada de sal, porque me ha pasado de sal, con la chachicha, ¿sabes? Y no me gusta la patata, ¿sabes? Y nada, y ya me voy a dar culo en mi mano que, lo viene aquí, para fin la patata ya, mi amiga, a ver, porque la chachicha está hecha, la principal es la chacha, ¿sabes? A ver, y nada, y esto, y este video lo voy a dar para mi primo Guai, para mi primo Dani, Adia es chino, el otro es Wauce, el Wauce, el Wauce muera, Adia es máquina, a ver, así que llevamos un día con Adia y tengo que agarrarlo. a ver los bombones de mi prima, las dos, que son muy buenas, hay una que está muy bonita, pero son muy buenas, son muy guapas para las dos, ¿sabes? Y quiero verlas, y para los nenas que te he mudado con la mierda de vidrio duro que se ha regulado, ¿sabes? Y ese vídeo por las chachichas, y de el otro vídeo, está yo dos, ¿sabes? Bueno, si no, Dani, guajo, un mesito, ¿vale? Para los dos, que yo se me acuerdo de ti, de Dani, yo me acuerdo de los dos, ¿sabes? A ver, mariquinón, eh, que no mariquinita lo dos, ¿sabes? Esta ocasión para yo dos, porque soy muy grande. Bueno, hasta luego, las betones, y mira, te voy a enseñar la última chachicha, y la patata, ¿ves? La chachicha frita, la patata media sea, a ver, ahora cuando ya te acababa, ya no te lo enseñaré, le trato, porque ya has enseñado el tú, ya, ¿eh? A ver, si un día quiero con la juega ni me enseñaré a mostrar el vídeo, que aquí fue el guasa, ¿sabes? A ver, enseñaré por el vídeo, a ver si puedes enseñarme que me enseñen a mostrar el vídeo, ¿sabes? A ver, el YouTube, a ver si me enseñan, y hombre, que siempre estoy ahí con la vídeo, y con todo el vídeo uno, con todo el vídeo dos, porque no puedo, porque no sé mostrarlo, así me enseñan, hombre, a ver, y le voy a dar ya que le voy a dar su batería ya, tío, y le voy a dar ya que le voy a dar ya, ¿vale? ¿Vale? ¡Chao!